O por lo menos uno que nunca he jugado ya, joder. Rex era una mierda, sí. Ayer jugué una con el Swift y me tocó el... El que hace los portales. El de Haka, ¿no? Ah, no, el de Mediv. A Haka ya lo había ocupado alguna vez. A Mediv ni una sola vez lo había ocupado. No, y así en los portales hasta madre, nadie los agarraba. Súper inútiles. Sí, súper inútiles. Todos estaban a una pared. Sí, Onas ponía a un lado y no ponía el otro. Ah, te escogiste el talento de poner las dos partes. Nah, güey, escoges el otro, cabrón. Sí, yo que iba a saber eso. Vamos, uno bueno, uno bueno. Abathur. Me vi Kingo. A ver, a ver. Ah, mierda. Ah, me botó, me botó. Eh, Kipi. Doble. Tres support. Tres support en un equipo. No se va. Y en el otro hay dos. Acá solo son dos supports, güey. Es la partida más emocionante de la historia. Que va a durar un año este partido. No manches. Bueno, de menos Tarko os puedes ir como de daño, güey. Sí, sí, Tarko anda de daño. Exijo repetición. Suta, esperate, déjame ver cómo me va a hacer daño. No, esto es tan cómodo eso. Ay, exijo repetición, hijo de su madre. Por mi derecho de campeón. Por mi derecho de campeón. No sé ni qué hago. No sé ni qué hago. Muere. Ah, desgraciado. Solo porque nunca la he usado me va. ¿Qué hace la W? Polimorfia. Sacromis. Eh, tengo toda la depresión. El único que da EPS. No soy EPS. Ay, Dios mío. Hacemos dos portales. Hacemos los portales. No, manches. No hacemos nada. No nos bajamos nada. No se preocupen, amigo. Yo tampoco les bajo nada. Oye, ¿quién es el EPS de nuestro equipo? Pero por lo menos está Max, o sea. Una vez más, es Max With Trust. Soy Max Power. Como el de Ameriton. Max Power. No, 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 no. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Yo no curaba. Yo no, pues yo no curo. Yo tengo... Yo tampoco curo. No tienes con qué curar, es cierto. Ah, no mames, se acabó el portal. Oh, no, te vas a morir. Bueno. Tarkus, ¿tú con la D haces vulnerables a las personas o a los edificios? Ah, en el edificio también, ¿no sabes? Pero te baja sangre, Tarkus. Hasta te va a hacer sentir mejor, vas a ver. Uff. Gustavo le cliqueo al portal. No quiero. No quiero. Oh, me salvaron. I need mana, dice. Yotan, digo. WTF. No. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vean qué útil es ese portal, vean, vean. Sí, doble portal, vean. Te salí a ser uno, podrías entrar en el otro. Salir ahí, Tarkus. Ah, vamos, se tiene que morir uno. Esa es la partida más injusta. Sí, no maño, tú sabes. Tú dale duro, Tarkus. Te salí a mil años de partida. No hay formas. Acércate y dale duro las flechas. Mira, uso tu portal para acá. Y luego para acá. También, mira. Hay que ir lo que... Esta Tarkus cura. Si tú curas a tu quad, te cura a ti también. Ese es el heal. No lo uses en ti. Úsalo en otro. No, lo que pasa es que Auriel nos va a terminar ganando después. Porque ha sido bastante daño, no. No, no le digas dónde estoy. Ahí, ahí, ahí. Alguien que me cure. Ahí estás, al 100%. Forma automática. Uy, no, no. No, no. Aguas. Eso. Si lo habías pegado justo, encima se puso el shield. Si no, lo matabas vos. No, no. Otra vez. Dale, dale, dale. Los edificios, Tark. No tengo más, Nago. Fue con tus flechitas, Norman. No tengo ni nada, no, no. Ah, vienen por atrás, no. Qué vivo. ¡Bumba! ¡Oh, ese escudo! Dale. ¡Nale! ¡Nale, Tark! ¡Nale, Tark! Dale, 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 duro. Cuidado, cuidado, Tark. Tú vas a amar. No, ¿cómo se cura tan rápido? Ah, porque está... No sé, no sé. Uy, si metemos un combo de eso, nos matamos. Ay, yo de lo Tarko, yo de lo Tarko. ¿El lobito? ¿El lobito? ¡Oh! ¡Buena! No hemos matado a nadie. ¡Eh! ¿Qué les pareció? ¡No! ¡Buen combo 1, Bobo! ¡Uy, lo salvó de nuevo! ¿Y ahora? Usan los portales, los portales. ¡No! ¡Justo se acabó! ¡No, manches! ¡Justo se acabó! ¡Pero se tarda un montón! ¡De años! Es que no veía la salida y dije, no, no, esto no es seguro. Ya, es, está muy oscuro esa portala. Esta partida va a ser eterna. Sí. ¡Dales, Tarko! ¡Dales! ¡Acércate ahí, dales! ¿Cómo se destransforma tan fácil? ¡Pero no te quedes ahí en medio de todos, amigos! Sí, dales, pero no te quedes en medio de todos. No, si no tienen DPS, no pueden hacer nada. ¡Cúreme, cúreme! Eso. ¡Dabla, dabla! ¡Ah! ¡Buena! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Pacadito, pacadito! ¡No, no, no, no! ¡Este pajarito! ¡Nena, buena! Ahí está su fuerte, quédenselo. ¡Dale duro, dale duro, Tarkoos! ¡Uy! ¡Ponle la retina y la... ¡Ataca, ataca, vamos! ¡Agace el corazón, agace el corazón! ¡Aguas, amigo, Tarkoos! ¡Ven un pajarito, hola! ¡Me voy a... ¡Purar a Tarkoos! ¡Eso, Tarkoos! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Vamos acá! ¡Miren, ya tengo daño! ¡Ya tengo daño! ¡No! ¡No! ¡Ataquen esta! ¡Ataquen esta! ¿Sobre a Tarkoos? ¡Ah, a Tarkoos! ¡A Tarkoos! ¡A Tarkoos! Tiene que morir, tiene que morir Que bien se sintió Revenge Ahora que hacemos No están los primeros dos muertos No están los primeros dos muertos Vamos a hacer Cuidado van a ser muertos No estaban los planes matar a alguien Jajajaja Jajajaja Exacto No murió, tu puedes sola Yo me como los relojes para no hacer Que se salve la gente Ah, que chingo eres No podemos matar a los mercenarios No se puede No, no, no No Uy, se salvo Uh, 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 uh Pégale Ah Me trapo una oveja, que mala onda Jajajaja No vete, ya es tarde para mi Jajajaja Pégale derecho Tarku Pégale derecho Vos tenes mucho daño Cuidado Ay, aquí me teletransporto ahora Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ataca Tarkuza, ataca Andate No, no, no Cómo no En una de esas ponle skin a alguien más Para que te cubres a ti mismo Sigue atacando, brother A continuación Uy, me césar Tarkuza 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 ¡Bailen! ¡Bailen al cedero, sí! ¿Ves? Es que es anti-escudos, Death Mask. ¡No, es una mancha, Death! Lo malo es que hasta andamos un poco en hacer esto. Ya te voy a dar el turbo, Tercus. Espérate, todavía no. Ahora, ahora. ¿Qué está planeándome, Divy? ¡Vámonos, Sercus! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Jajaja! ¡No te estoy viviendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salvo, me salvo! Dio su vida por mí. Fundaré una iglesia en su uno. ¡Jajaja! 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 ¡Uy! ¡Se salvo de pedo! ¡Tira la bomba! ¡Ah! ¡Está escuchando! ¡Si no se lamentaba! ¡Ahí viene el pajarito! ¡Jajaja! ¡Tintiriti! ¡Titi! ¡Se está agarrando todo! ¡Uy! ¡Los corazones los puede agarrar, ¿no? ¡Los corazones los puedes agarrar, eh! ¡Cuidado atrás! Hay que separarlos y matar a uno Cuidadito Targo Targo te saliste al lado Si, que tino No, no, yo siento que no hago nada de daño Mira ahí está, está pegando el atarre Si nos hubiera tocado healers, todavía lo entiendo, pero esto... Háganlo ustedes, no tengo mana Ah, no hay base acá, no hay para volver a ningún lado No, no puedes ir a base, estás atrapado con nosotros Ahí llegó el pájaro Neta que con estos personajes, ese campamento se va a sentir como un boss completo Si, la neta que si, güey Si, la neta que si, güey Lo aproveché para descargar más Tengo un poco de rango, les aviso No, 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 saquen del lado mío Los con transforme todo Ah, solo los 3, encima que arreglo a todos ¿Qué pasó? Ahí está la otra Me deletearon totalmente Me deletearon Mira, te voy a revivir, pero la neta, la neta estás muy lejos Mi dios me ha fallado Dale Targus, dale Targus A lo que tú quieras dale Ayúdenme Ayuda, ayuda A ver Eso, agárrate Ya wey, no podemos ni limpiar los campamentos No podemos ni limpiar los campamentos No se puede Wey, un TPS, ve la diferencia que hacen ¿Vas a aterrizar? No Uy, uy, uy Ayuda No Y ya vamos a tener ultimater Dale, dale, dale Espera, déjame corto Esperemos un turno, ahí está Ahí se empujó Los que se alejen un poco No, no tengo mana, amigos No, pinche juego injusto Yo no sé cómo juego esta cosa Pero digo que hay que escoger Hay que escoger, amigos No puede tipo rank No le puedo pegar No te preocupes, Tarkus Ah, se pone la velocidad Bueno Vamos a romper esto Que venga él Ah, pero No se entretuvo y arrebió mi equipo Ahora ganaremos Pasen por lo Lo que lo hace lento Pumba No, no No, no puede entrar por la puerta No, no, no Uy, se fue, se fue Tarkus Ahí está Ah, Tarkus Estuve en segundo Dejame a correr Ah, Dios, yo jajaja mira lo bueno que nos estan puseando el cojo matale con mi super dps wea desmadre aaaah se pone shila cada rato esta uh se salvó uuuh uuh se salva de nada sirve que entres ahi malo el tambor ese juego va a morir aaaaa uuuh no llego no llego el otro No, no, maldito juego Che, juego mal Espereme, espereme, espereme No, 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 es justo Ya, terminen esto Ahí va, un tiro más Tíralo, tíralo, la palomita Ya le metí las dos, ahí va otra Una, dos, tres Dos por ciento, cabrón Bueno, dale, dale ¿Lo rompemos? ¿Ll rompemos? Ah, una bombita Ah, qué mal 16 de 16, mate Venganza, eh, si no se agarraron odio del pasado Nah, que este, bicho, como mal programado Como sí, güey Solo healers y un TPS de rankísimo, güey De rango hasta el otro lado Bueno, hacemos la final Y pedir que se siente bien El desempate El desempate Bueno Mire que el Swift estaba con uno healer también Y mató ocho Ah, sí, pero No se vale Puede curar y pegar Ya metaba la bomba y ya Nah, esas biches bombas fueron motivas Puede cru RNA PUNset Pdio Tu Gracias.